Hace muchas décadas, ya platicábamos hace rato, que está una banda en la música que se llamó la Degeneración del Aguisote, por supuesto, en justas proporciones, están nuestros compas de las víctimas del Doctor Cerebro, de hecho viven como a 5 o 10 minutos de donde ensaya actualmente la Power Band. Ok, ¿qué barrio es por ahí? Es la colonia Agua Azul, donde generalmente ensayamos. Que es por la Panty, me dices, por la avenida Panty. Panty Clavio, Liva Palacio, ahí tienen su casa, si quieren ver ensayar la Power Band, le cae con una caguama, para el personal y sin broncas, ahí estamos. O sea, si hay puertas abiertas por si algún vecino dice, ah, quiero ver a la Power Band ensayar. Es que esa calle está llena de músicos, estaba el Cañaveral antes, ¿no? Ahora ensaya Agua Nueva, ahí en la esquina de Lago Güeter y Valle de Bravo, ahí a 10, no, 50 pasos ensayó un grupo que se llama Agua Nueva. Antes era Cañaveral, los que eran Cañaveral, ¡wipi! Se pelearon. Se pelearon y se pelearon como todas las bandas. O sea, ¿el Don ya murió? No, anda, ellos se quedaron en Cañaveral y esa Agua Nueva, ¿no? Creo que ahí sí está, la cumbia ahí está súper pesada. O sea, no la recuerdo inmediatamente, pero ha de entrar varias famosas. Y aparte también es una zona muy fiestera, o sea, los sonidos, los sonideros proliferan cabrón por Ciudad Neza, hay varios, los bailes, ¿ustedes si iban a los bailes antes o siguen yendo o nunca les gustó? Pues a chupar, ¿no? Porque no se me da el baile cabrón. De repente había una fiesta que no eras invitado o alguien, pues ya de repente sí llegábamos ahí, ya llegábamos con tu cerveza, tu sisiña. Los gestos de la doña cabrón. También los gestos de la doña. ¿Qué eran los gestos de la doña? Es una banda también, el Charlie Montana, o sea, ya hablando de varios. Hay un buen de pintores, hay un buen de escritores, nuestro papá era escritor y entonces este… Se va a hacer comercial, es un libro, Territorios, ganó un premio nacional del cuento, si no me equivoco, en 2006. Es urbana Inés de la Cruz. Ya falleció, pero lo pueden buscar gratis, próximamente lo vamos a subir gratis y ahí lo van a bajar, Territorios se llama. ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Primo Mendoza. Primo Mendoza, ¿y el libro se llama? Territorios. Territorios, ¿y de qué habla? Pues son crónicas. Ok, ah, qué chido. Él siempre se dijo historiador de Tepito, pero a mí siempre me pareció igual también un cronista. Entonces, hay un personaje que ya lo encontraron ahí en el Chilis Willis, expuesto en uno de sus cuentos, es un cabrón bien cómico. Esta parte de que me duermo con hambre y me despierto con un chingo de hambre, es parte de los mismos dichos del jefe. ¿Cómo llega la música a ustedes amigos? O sea, con un papá escritor, ¿cómo llega? Me imagino que la jefa los sábados y domingos de repente cocinaba o hacía el quehacer temprano con algunas rolas, ¿qué es lo que recuerdan de esos tiempos? Pues más mi mamá yo creo que era más también en cuestiones políticas, andaba con mi papá, mi papá era escritor y andaba en cuestiones políticas, entonces nosotros casi crecimos así con los abuelos y todo y con ellos. Entonces, estábamos también así como que buscándonos, encontrándonos, la música llegó desde el momento que yo me compraron un acetato de Outfield, me acuerdo. Me encantó, escuché ese acetato en un tornamesa grande, eran consolas de mi abuelo, de las que eran muebles, claro. Yo me acuerdo que fui a lista de Zaragoza y le dije a mi abuelo me la compró. ¿Cuál años tenías? Como unos 8 o 7 años, entonces llegué, me encantó y de ahí empecé a buscar música. Los desayunos estaban acompañados como añadido de música de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanes, Tania Libertad, este… Hasta Emanuel, ese acetato de Emanuel de que es un perro, no sé cómo, pero tenía unas canciones bien chidas. Oye, entonces vienen de una familia, de un núcleo que pues eran contestatarios, eran… O sea, la palabra podía ser rojillo, o sea… Hoy se ocupa, yo creo que Chairo, rojillo y todo esto, pues es la manera de ahora decir a quien se proclama por una… Por un ideal o… Ajá, claro. En realidad la lucha en Ciudad Neza se proclamaba a partir de la necesidad. Claro. De la necesidad colectiva, el transporte, las escuelas, los mínimos servicios. Entonces no había rojillos, había necesidades. Yo creo que sigue habiendo las mismas. Ya hay un concepto para denominarnos, ¿no? Pero entonces pues era el miedo hacia los jóvenes. Yo me acuerdo que la jefa y los jefes hacían pintas, los agarraban por hacer pintas. No era tan sencillo como ahora, ahora tú pegas un cartel con toda libertad o… En cierto grado es más fácil, pero pues antes no. Entonces yo creo que si es contestatario no porque se decida tomar posición en una ideología específicamente, sino porque hay una serie de necesidades que necesitan surtirse. Claro. En Ciudad Neza y bueno, sus alrededores como Los Reyes, toda esta parte del oriente, ¿para ustedes fue como ir al parque, andar en bicicleta por todos sus lares? ¿O eran de los que salían pues? ¿O dada el rol o fueron de casa siempre? ¿Fueron vaguillos? Pues el pata de perro lo traemos desde el jefe, ¿no? El carnal por ejemplo sigue manteniendo esa buena costumbre de salirse de paseo a todos lados, cada fin de semana y esa es una herencia precisamente del jefe, ¿no? No había pa' mucho, pero pues sí había la pata de perro, le decíamos vámonos de pata de perro y era eso, salirse de paseo a cualquier lado. Pero no, o sea, ¿se perdían en las bicicletas allá por el barrio? Bueno, pero siempre salías en el barrio a jugar al fútbol, ¿no? Ahí con toda la banda, ¿no? ¿Eres pambolero? Sí, claro. ¿A quién le vas? Al Pumas. Ok, ok. ¿Y tú? Al Pumas Toros Neza. Al Toros Neza, claro, es que en su momento el Toros Neza también rifó muy cabrón ahí. Yo ahorita Mohamed ya está de director del Pumas. ¿Sí lograron ir alguna vez a un partido del Toros Neza? Yo nunca, yo nunca, fíjate que quería ir, pero casi no hubo esa bandera para mí en fútbol, ¿no? Porque ya dices, no, pues no, no, salía, salía, ¿no? Entonces más bien ya me juntaba ahí con cuates ahí de CEU y ya me iba allí con toda la banda a los partidos de Pumas, ¿no? Oye, entonces bueno, regresemos al tema en donde en su casa se escuchaba Emanuel, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Pink Floyd, me acuerdo los acetatos de mi papá, uno que es de YouTube que es el October. Ok. Y Pink Floyd de Wall que también me volvió en la cabeza. Y Lennon, Lennon, uff, estaba. O sea, no los Beatles, sino Lennon. Lennon, sí, había de Beatles, mi mamá era más bitlera y mi papá más Stone. O sea, había esa rivalidad, mi mamá era más pop, de Kings y todo eso y mi papá ya era más de Zeppelin. En esa ya sabes quién iba a ganar, cabrón. Entonces era más Stone, siempre de Stones también. O sea, me preparé Stone y mi mamá bitl más fresona. Y en qué momento llega como algún instrumento a sus manos? Yo me acuerdo. O de interés más bien. Yo creo que Alex, mi carnal, cuando empezó con su flautita en la secundaria. Con la flauta dulce, mi Alex. No manches. Teníamos una litera, güey, y yo dormía abajo y dice, güey, pinche flauta, cabrón, cállate, no mami. Yo creo que de ahí él agarró. Yo lo agarré más por escuchar música. Ya después de tener outfield, de escuchar a Floyd, Lennon, hasta Emanuel y Silvio Rodríguez, como los que más acá. Es una buena mezcolanza. Dije, no, pues yo empecé, empecé, hay un tianguis que se llama, ¿cómo se llama? El San Juan. Sí, claro. Que te habla acá de Sara López Mateos. Cónico. Por Avenida México, ¿no? Sí. Es toda la Texcoco. Ajá. Lo que divide está para la Paineza. Ajá. Desde donde está el, bueno, no, no. Metro San Juan hasta Metro Velateo. Ajá. El famoso mercado de San Juan, que es los domingos, ¿no? Y ahí encontré un buen de cosas bien locas, o sea, me daba el rol y veía discos y así, empecé. En comprar el Colifornication y originales y más baratos que en Mix Up. Sí, claro, claro. Dije, no, yo me voy al tianguis, no me voy a estar comprando en Mix Up. Y agarre cajitas y todo, o sea, me está muy chido. Es el tianguis. Y abarcaba. Sí, 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 es de chachara.